Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales deben ser personas con un alto compromiso social, líderes, emprendedores, con valores éticos y morales que les permitan ejercer un efectivo liderazgo en las comunicaciones y en el derecho y la ciencia política. Los profesionales en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Boyacá son profesionales éticos y críticos. Es un programa que ofrece una formación profesional con nuevas características y perfiles que obedecen a los cambios sociales y tecnológicos que hoy en día se está viviendo. Entonces formamos profesionales respetuosos de las diferencias, críticos, comprometidos con la sociedad y buenos comunicadores. Formar profesionales en Derecho y Ciencias Políticas con una alta calidad académica, con unos principios éticos, morales, profesionales, críticos y comprometidos para la formación de una sociedad justa y tolerante. Los estudiantes deben ser parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales porque contamos con profesores idóneos, muy capaces en los aspectos pedagógicos, que pueden orientar a todos aquellos jóvenes que tengan el interés por las comunicaciones, el derecho, la ciencia política, es decir, que sean líderes sociales. Estudia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Boyacá.